Hola que tal amigos de 724, soy Norma Angélica Pérez y estas son las noticias más importantes en los espectáculos. Todos tenemos un poco de bolleristas, eso no se pierde a través de los años. Así se expresó de la micha al confirmarse como la conductora del nuevo Big Brother. Adela regresa como la Big Sister de la producción de Miguel Ángel Fox, quien decidió recurrir nuevamente a la periodista por el éxito que dio al reality en el pasado. Ella dijo que su reto en el show es hacer que esto vuelva a ser un gran fenómeno, dar al público certeza, credibilidad y un montón de diversión. Se trata de un Big Brother mucho más digital, diseñado para un público millennial. Inicia el 21 de septiembre, claro, con un concepto multiplataforma. Roberto Gómez Bolaños Chespirito padecía la enfermedad de Parkinson en etapa tardía y esa habría sido una de las causas de su muerte, reveló su viuda la actriz Florinda Mesa a un programa de televisión. Doña Florinda compartió a la periodista Pati Chapoy que Chespirito sufrió cambios de personalidad hacia el final de sus días. Y Jonas Cuarón, el hijo del ganador del Oscar Alfonso Cuarón, estrena este domingo en el Festival de Cine de Toronto su segunda película, Desierto, protagonizada por Gael García, que en el filme es un migrante que intenta cruzar la frontera con Estados Unidos. En esta cinta, cuyo punto de vista es la migración, un fenómeno global, el otro protagonista es el desierto. Pronto la veremos en México. El que estará en México es el astro Hugh Jackman para la premier de Peter Pan y prepárense porque echarán la casa por la ventana. El viaje hacia el país de Nunca Jamás ya inició a bordo del barco que transporta al temido pirata Barba Negra y al joven Peter Pan y desembarcarán en Toreo Parque Central con sus fans. En el escenario convivirán en un parque temático que albergará una típica alfombra azul de 360 grados. La premier es el 6 de octubre. ¡Agéndenla! Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Canal 724 y en Twitter, arroba724noticias. Soy Norma Angélica Pérez. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!